Yo quiero solamente decir brevemente que la Iglesia del Nazareno es una iglesia bien, bien organizada, tenemos una estructura bien ordenada, bien organizada, y una de las primeras cosas que yo quiero mencionar de esta clase es la misión de la Iglesia del Nazareno. Cada iglesia local tiene su propia visión. Bueno, nuestra visión aquí en Neffingham es nosotros alcanzar al pueblo latino, a las personas que hablan español. Esa es nuestra misión para esta iglesia. Ahora, la misión universal de la Iglesia del Nazareno y todo el mundo es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Esa es la misión de la Iglesia del Nazareno. Y la Iglesia del Nazareno tiene valores centrales y uno, son tres, somos un pueblo cristiano. Ese es nuestro valor central número uno. El siguiente valor central es de que nosotros estamos llamados a santidad. Nosotros como creyentes, como cristianos buscamos santidad. Y lo último es que nosotros somos una iglesia misionera. Tenemos la misión de Dios que dije anteriormente es hacer discípulos en las naciones. Ahora, hay siete características de la Iglesia del Nazareno. Porque nosotros, juntamente con diferentes liderazgos de todo el mundo y a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia del Nazareno, hemos entrado de acuerdo. Estas son nuestras siete características. La primera es adoración significativa. En otras palabras, que para nosotros es importante adorar a este Dios que ha mandado a Jesucristo a salvarnos, a salvar a la humanidad. La siguiente característica es coherencia teológica. O sea, en otras palabras, nosotros no nos contradecimos en la forma que enseñamos la Biblia. Cualquier cosa que nosotros enseñamos tampoco contradice la palabra de Dios. No hay una confusión en la manera que nosotros enseñamos las Escrituras o nuestras doctrinas. Nosotros no nos agarramos de un pedacito de la Biblia y enseñamos una doctrina o una teología falsa. Sino que todo está basado en la palabra de Dios. No la contradecimos. O sea, nuestras enseñanzas no contradicen la palabra de Dios. Más bien, vamos de acuerdo con ella. Evangelismo apasionado. La gran pasión en la Iglesia del Nazareno es que hayan otras personas que conozcan acerca de Jesucristo. Que hay un salvador que nos ama, ha muerto él, para parar por nuestros pecados, tomarnos nuestro lugar. Eso es lo que a nosotros nos importa, que se divulgue. Un evangelismo apasionado. Disipulado, intencional. Esto es un poco nuevo para muchas iglesias. Que a nosotros nos importa que cuando una persona ha recibido a Jesucristo como salvador, también sean discipuladas. Quiere decir que ellos aprendan a ser como Jesús. Y si no estamos llegando a eso, pues tenemos que dar ese vuelco. Y tenemos que hacer ese cambio para llegar a eso. Hacer un discipulado. Intencional. Buscar discípulos. Mi esposo y Mary, ellos se graduaron como mis discípulos hace unos años atrás. Ahora ellos, como discípulos, les toca buscar sus propios discípulos. Nosotros vamos a tener una clase de discipulados también aparte. Y si quieren hacer lo que lo hagamos individualmente, yo voy donde ustedes lo hacemos. Pero debemos buscar, número uno, ser discípulos y hacer discípulos. También nosotros tenemos un liderazgo transformacional. ¿Qué quiere decir con liderazgo transformacional? Que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nuestros líderes, las enseñanzas que damos, todo tiene que estar alrededor de que nosotros debemos de cambiar. Buscar ser cambiados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Cambiados por el poder del Espíritu Santo. No podemos conformarnos con una vida como fue nuestra vida en el pasado. Una vida de pecado, una vida de falsedad. No debemos de conformarnos con eso. Por eso es que nuestros líderes son transformacionales. En otras palabras, nuestras críticas, cuando salimos de la iglesia, tenemos que ser transformados. Eso es básicamente lo que quiere decir. Y lo último, compasión con propósito. En la iglesia de Nazareno, nosotros buscamos maneras de ayudar. Nosotros tenemos centros para niños, donde ayudamos a los niños necesitados. Hay muchos lugares en México, en El Salvador, en Argentina. En fin, varios lugares en el mundo, en la India. Hay tantos lugares donde se abran centros para niños, donde los niños llegan, se les reciben una comidita caliente, se les da uniformes, material escolar, se les ayuda a hacer las tareas y se les predica la palabra del Señor. O sea, compasión que tiene un propósito que es darles la palabra del Señor. También nosotros tenemos un objetivo primordial que va acorde con la prédica que nos trajo el hermano Raúl. Y es llevar adelante el reino de Dios. Llevar adelante el reino de Dios por medio de mantener y predicar la santidad cristiana como lo establecen las escrituras. Entonces, los objetivos fundamentales de la iglesia de Nazareno, número uno es la santa comunión cristiana. Esto quiere decir que entre nosotros nos llevamos bien. Si hay conflictos, si hay problemas, tratamos de resolverlos, tratamos de hablarlos. Tratamos de resolver nuestras diferencias, tranquilos, hablando sin pelear, sin hablar, sin hablar en las espaldas. Y eso quiere decir la santa comunión cristiana. También otro objetivo fundamental, o sea, lo que apuntamos es que los pecadores se conviertan al Señor Jesucristo. La entera santificación de los creyentes quiere decir que nosotros no solamente nos importa que nuestro espíritu sea santificado por el poder de Dios, sino también nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, porque a Dios le importa todo nuestro ser, no solo lo espiritual, también debemos de buscar esa santificación total del ser humano. También es la edificación en la santidad, lo que quiere decir que nosotros vamos a hablar constantemente de la santidad, en el sentido de esperar, orar, para que cada creyente crezca espiritualmente, acercándonos siempre hacia la santidad de Dios. La sencillez, sencillez en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar, sencillez incluso en la manera que usamos el dinero y el poder espiritual, el poder espiritual manifestado en la iglesia definitiva del Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere ese poder espiritual? Es la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dijo Jesús, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Me serán testigos en donde están, en la ciudad donde están, y a donde sea más que los mande. Los confía en el mundo. A eso también, así es. Entonces, junto con la predicación del Evangelio a toda criatura, una de las predicas de nuestro pastor Shof, nuestro pastor americano, Él predicó, el número más importante en el cielo. ¿Saben cuál es el número más importante en el cielo? Uno. Uno. ¿Por qué? Porque Dios quiere ganarnos uno por uno. Dios quiere hablarnos uno por uno, individualmente. Yo recuerdo un predicador que dijo, si Cristo hubiese muerto solo por ti, Él lo hubiera hecho con gusto. Y eso es el Evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Y nuestro trabajo es alcanzarnos uno por uno. Dios ha muerto. Ok, ¿está todavía bien? Entonces, esos son los propósitos, los objetivos. Y vamos a hablar un poco, vamos a dar lectura a estos dos páramos. Dice, la iglesia del Nazareno existe con el propósito de servir como instrumento para el avance del reino de Dios, mediante la predicación y la enseñanza del evangelio en todo el mundo. Nuestra comisión bien definida consiste en preservar y propagar la santidad cristiana como establecen las escrituras, por medio de la conversión de los pecadores, la restauración de los apóstatas y la entera santificación de los creyentes. Nuestro objetivo es espiritual, es decir, evangelizar como respuesta a la gran visión de nuestro Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Como está escrito en Mateo 28, 19, Juan 20, 21, Marcos 16, 15. Creemos que esta meta puede alcanzarse mediante el acuerdo de reglas y procedimientos, incluyendo artículos de fe, así como también normas, morales y estilos de vida robados por el tiempo. Todo esto que estamos leyendo es de nuestro manual y vamos a continuar con la declaración convenida de fe. Si gustas podemos hacer un break ahí. Esto es lo que tenemos.